La isla de Oahu está localizada en el estado de Hawaii. El día de hoy nos hemos dado a la labor de recorrer la isla y mostrarles a ustedes muchas de las grandes atracciones con que esta isla cuenta. Desde el tiempo de las grandes monarquías hawaianas hasta Pearl Harbor, la isla de Oahu ha influenciado de manera especial el estado de Hawaii. En 1795 el rey Kamehameha I lideró la batalla de Nuano, la cual sirvió más tarde para la unificación de las islas hawaianas en 1810. A partir de este momento siete monarcas reinaron hasta que los colonizadores americanos dominaron a los locales en 1893. Cinco años más tarde Hawaii se convirtió en territorio estadounidense. Desde el año 1800 existió una gran influencia de misioneros cristianos, lo cual no solo condujo a nuevas creencias espirituales, pero a un gran desarrollo en el sector agrario, tanto en el sector del azúcar como de la piña. Este desarrollo trajo a inmigrantes de Japón, China, Corea, Puerto Rico, Portugal, Rusia y Filipinas para establecer una gran comunidad multicultural. El 7 de diciembre de 1941 el imperio japonés atacó Pearl Harbor, lo cual condujo a los Estados Unidos a formar parte de la coalición de la Segunda Guerra Mundial. Honolulu es la capital del estado de Hawaii y esta se encuentra localizada en Wahoo. En esta isla se habla principalmente el inglés, pero el hawaiano también es parte del idioma. El idioma hawaiano viene desde el siglo XIX como parte de una tradición oral. Este idioma contiene 5 vocales A, E, I, O, U y 7 consonantes H, K, L, M, N, P, W. Entre las principales atracciones de la isla se encuentra Waikiki, el cual es un lugar histórico que recientemente se ha convertido en un centro turístico, Pearl Harbor, The North Shore o el Punto Norte, el cual es considerada la meca de los mejores surfeadores del mundo, y el Palacio Yolani, el cual es el único lugar oficial de una monarquía en los Estados Unidos. De parte de todo el equipo de producción de Blanco TV, queremos agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Les reportó Carlos Blanco.